El West 31st Street Apartment ofrece conexión wifi gratuita y se encuentra en Nueva York. Está ubicado a 200 metros del edificio Empire State. Los alojamientos cuentan con horno y hervidor eléctrico. Las toallas y la ropa de cama están incluidas. El West 31st Street Apartment se halla a 300 metros de los grandes almacenes Masys. El aeropuerto La Guardia se sitúa a 10 kilómetros. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.